Como decía Miguel Ríos Un caballo de mala muerte, señores y señores Los montes es el caballo, pasarte la verdad Mira que su nombre es fuerte, que te enganchará Es imposible tomarlo, de tu nombre la amistad Es un caballo en la sangre, que te reventará Y por el camino, con el caballo en la sangre Un despechisco, cuando te vieses más libre Es para más corto y no me está Un caballo en la sangre, que te enganchará 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!